Estamos dando comienzo a la séptima corte de la maestría después de hace 20 años de nuestros inicios y bueno, estamos comenzando con el primer curso y tenemos 20 alumnos inscritos. ¿Qué características tiene esta edición? Bueno, en esta edición estamos trabajando con la maestría en ciencia agropecuaria en cuatro menciones y bueno, los alumnos optan por las distintas temáticas que le ofrecen cada una de las menciones aunque en esta primera instancia hacen un curso hacen un tramo del plan de estudios que es básico, obligatorio y después optan por las distintas menciones así iremos viendo en cada uno cómo se va orientando o qué temática les va interesando. ¿Y a lo largo de los años cómo ha ido creciendo esta propuesta de formación de la Facultad de Agronomía Veterinaria? Sí, tenemos ya una historia de unos cuantos años el total de graduados más o menos está superando escasamente los 50 tenemos 50 graduados y las temáticas que van seleccionando para sus especializaciones y sus temas de tesis van variando de acuerdo a lo que va variando también la situación la situación del agro, la situación de la provincia, del país ¿no es cierto? Lo que sí hemos visto desde el principio con respecto ahora que está incrementando la gente que se está inclinando por la parte ambiental por la parte de gestión ambiental y algo menos en la parte de producción vegetal pero como estamos con un número de alumnos que siempre hemos superado los 20 alumnos en general se cubren las distintas temáticas que estamos ofreciendo.